El año 2023 está siendo verdaderamente inusual en términos climáticos. El fenómeno del niño ha tenido un impacto significativo en las condiciones meteorológicas a nivel global. En el caso de Perú, las altas temperaturas y las lluvias han afectado diversos cultivos, entre ellos los arándanos. El clima los golpeó en los momentos más críticos, justo en su época de floración, con graves consecuencias en la producción de fruta. Es así que hasta la fecha se han exportado un total de 21.075 toneladas de arándano convencional, lo que representa un 39% menos en relación a lo exportado en la campaña 2022-2023. Un factor clave que ha contribuido a esta situación es la falta de quibres térmicos necesarios para inducir la floración y la fructificación de las plantas de arándanos durante los meses de abril y mayo. Así lo explica la agrónoma Paula del Valle, consultora internacional en Berris, quien trabaja en Perú con diversas empresas productoras de arándanos. Además, dijo, existe el riesgo de lluvias en octubre y noviembre, lo que podría cerrar la temporada de manera prematura. Este ha sido un año muy extraño. El niño nos ha jugado malas pasadas, no solo en Chile, de hecho yo creo que siento que hay una corriente de cambio climático global, de hecho la ONU ya emitió un primer comunicado donde ellos dicen que esta es como la primera etapa de un cambio climático que viene ejercitándose hace tiempo, pero ya digamos se está manifestando crítico. En algunos lugares hemos visto temperaturas altísimas en Europa, donde los arándanos se nos están deshidratando antes de cosechar. Hemos visto lluvias y huracanes tremendos en Asia, en la zona de Florida, incluso en México, en zonas donde nunca había habido tanta severidad. Y a Perú este año, tanto como a Chile, nos ha tocado lluvias en épocas que son complejísimas. Cuando parte floración, en este caso en Perú tuvo unas lluvias fuertísimas en abril, que fueron bastante perjudiciales. Los cambios térmicos, que para el caso del arándano, son requeridos para inducir floración y generar fructificación. La planta necesita esos quiebres térmicos, esos cambios de temperatura, y en este caso no estuvieron presentes en el momento óptimo, porque nosotros estábamos acostumbrados a que eso se generaba entre abril, mayo, y como el arándano produce flores y frutos durante toda la estación productiva, no hay que empezar a producir y paramos, digamos, está permanentemente generando yemas, abriendo yemas y desarrollando flores y frutos. Y eso este año no pasó. De hecho, fue súper distinto llegar a Perú en agosto. Me decían, no, es que la temperatura era la temperatura. Yo pensaba en el 2019, cuando en 2019 tuvimos un invierno mucho más frío que otros años, y eso generó posteriormente algunas problemáticas de botritis, que se manifestaron con la fruta, y que las vimos, y algunos resultados que no los teníamos considerados. Pero este año la temperatura es que no había delta de temperatura entre día y de noche. El delta entre día y noche era muy pequeño. No había una gran oscilación térmica. Y eso fue lo que afectó. ¿Y qué me pasó? Y que fue súper crítico. Yo estuve en abril, mayo, después ahora fui en agosto, principios de agosto, terminando julio, considerando poder encontrar algo más de fruta, porque no había avance. Me mandaban fotos, veíamos, no hay avance, no hay avance, estamos atrasados, atrasados. Pero yo decía, este puede ser un atraso de un mes, puede ser un atraso de semanas, pero cuando tú llegas a un huerto y te das cuenta, que lo miras, y te da la sensación de que fuera junio, tú dices, son dos meses. Lamentablemente ese gap, esos dos meses nosotros no los vamos a recuperar. Ya los perdimos. Se fueron y esos kilos ya no van a existir en la temporada. O sea, la planta no se va a poner al día con sus kilos después. No vamos a tener fruta, porque además la condición climática sigue influyendo, y tenemos un riesgo muy alto, muy alto, de lluvias en finales de octubre y noviembre, lo que estaría perjudicando aún más la producción, porque eso implicaría que no cerraría la temporada antes. Mira, hay variedades que se han comportado distinto, que evidentemente, que son las variedades que necesitan, tienen más requerimiento de frío, como por ejemplo una aventura, donde nosotros vemos poca carga, vemos pocas flores, se ve un huerto muy, muy atrasado, pero hay otras variedades que tienen menos requerimientos de frío, y yo creo que ahí hay que ir apuntando, volcarse un poco más en ese sentido. Hay muchos programas que ofrecen buenas variedades, y que han tenido comportamientos, yo no diría que en un 100% normales, pero sí son las que se están llevando, es la carga productiva este año. Y además han sido la carga productiva no solo en kilos, sino que también han podido mantener la calidad y la condición de las frutas, que eso también es importante, porque tenemos que pensar en lo que quiere el mercado, el cliente. Yo creo que definitivamente hay que respirar un poco, porque esa pregunta también me la han hecho la semana pasada dos veces. Y yo creo que hay que pensar un poco, detenerse, respirar. O sea, no todos habíamos tenido en Perú 12 o 13 años muy parejos de crecimiento sostenido, y todos, la industria en general, muy entusiasmados por el crecimiento que lleva Perú. Porque además ese crecimiento iba acompañado de una industria que ha sido muy sana, con buenas operaciones, con buenos equipos de frío, digamos la cadena productiva súper bien, la calidad y la condición han ido mejorando cada año, con mayor énfasis en lo que la industria quiere, lo que el cliente quiere, se han hecho recambios varietales increíbles. Entonces yo creo que hay que pensar un poco en que si conviene o no hacer eso, desde el punto de vista de la industria. En el IDO, en julio, se habló, todas las reuniones eran a partir de lo que la industria quiere, la industria busca. Los cuatro puntos, calidad, bloom, azúcar, acidez, ¿cierto? Tanto firmeza en la fruta, y todos quieren eso. Si yo veo una biloxi, una biloxi en algunos casos puede complementar un proceso como es hoy día, pueden haber algunos kilos de biloxi, que puede ser una base medianamente sana, pero uno no podría pensar en volver atrás. Yo creo que esa es una sobrereacción que para este momento, porque estamos parados en un momento distinto, la biloxi fue muy buena, en su momento, así como otras tantas variedades que han ido quedando atrás, no solo para Perú, sino que para otros países, Chile, México, etc. Hoy día la industria busca otras cosas. Y yo creo que nosotros no podemos sobrereaccionar de esa forma, independiente de que en Perú sea muy rápido el hecho de hacer un recambio, que yo plante ahora y en un año más ya esté produciendo. Independiente de eso. Porque después, si esto se equilibra, digamos, porque son ciclos climáticos, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con esa biloxi? ¿Voy a perder todo lo que hice? Ya se entiende que lo que el cliente quiere, ya se entiende lo que ellos quieren ver. De hecho, yo me he dedicado a ir a los supermercados y grabar videos de cuando las personas están, digamos, viendo los berries. Y hoy día no solo van y compran el clamshell y se lo llevan, ellos toman el clamshell, lo revisan, y si uno les pregunta, que también lo he hecho, ¿qué es lo que miran? Te dicen, quiero fruta con bloom, porque se ve que está menos manipulada, quiero fruta grande, porque hoy día yo ya me di cuenta que antes nosotros mandábamos, y es súper duro lo que es, es triste, digamos, mandábamos lo que nos quedaba a Estados Unidos. Hoy día incluso Estados Unidos exige fruta de mejor calidad y condición, con mejor calibre. Ellos ya no quieren una pudrición por clamshell. No, su estándar, el estándar de la industria, ya es distinto. Y en base a eso hay que trabajar. Y si tengo que ajustar mi margen para producir menos kilos, pero con buena calidad, yo creo que la orientación de las variedades, por consecuencia, tiene que ir en esa vía, en variedades que me entreguen lo que quiere el mercado. Va a ser algo que vamos a tener que ir decidiendo paso a paso, pero yo creo que el plan hoy día debería ser, en el caso del norte de Perú, que es la zona más productora de berries, digamos, que tiene más volumen, pensar en variedades que tengan bajos requerimientos de frío, definitivamente. O sea, ya no pensar en una aventura, ya no pensar en una emerald. Nosotros tenemos que pensar en variedades que cumplan con las condiciones a las cuales me voy a enfrentar. Y hoy día, todo lo que es la industria del breeding tiene un abanico tremendo de muy buenas variedades. Y los mismos programas se han ido preocupando de irlas validando y ya las tienen catalogadas y tienen determinado y definido para qué zona van a poder crecer con mejor vigor, van a poder desarrollar mejores calidades y condición de fruta. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer hoy día, no pensar en volver atrás o en una biloxi o en algo, porque la verdad veo que para ese tipo de variedades, el escenario es cada vez más complejo. Entonces, tenemos que pensar en evolucionar, pero evolucionar hacia allá. Y tal vez, como en algún minuto se habló, Perú quería llegar a 9, entre 9 y 10 meses de estación productiva. Tal vez vamos a tener que volver un poco atrás y hacer una estación productiva de 6 a 8 meses, donde cubrir esos requerimientos de calidad y condición sea más fácil o tengamos mejor certeza de que sí lo podemos hacer. Porque va a ser difícil, por ejemplo, entrar a competir con México durante todo el año. México va a empezar a sacar fruta todo el año. Mira, va a ser complicado, ¿ah? Yo creo que, como te digo, hay que hacer un repensar un poco los procesos. Tal vez va a costar un poco volver atrás, pero yo creo que donde hay que ser súper eficientes y competitivos es en la ventana productiva que tiene Perú. Perú tiene una ventana productiva, yo creo, de una excelente calidad de 8 meses al año y 10. Porque 2 o 3 meses es cuando viene la cola y ahí empezamos con las poas y la preparación de huertos para el año siguiente. Algunas empresas siguen enviando fruta si es que está en buena calidad y condición. Pero yo creo que hay que concentrarse en que tienen que ser los primeros y los mejores en el momento productivo que les favorece. Porque hay cosas que, lamentablemente, como el clima, no las podemos dominar. Entonces tenemos que buscar la forma de adaptarnos. No hay otra solución. Y en el caso de México, el viernes participo de un diplomado en México y el viernes tuvimos clases. Y empezamos justamente, en una parte de la pregunta, hablamos un poco de esta discusión, digamos, de hacia dónde vamos, cómo vamos y qué es lo que hay que mejorar o lo que deberíamos hacer para poder lograr ciertas condiciones y cierta calidad de fruta. Entonces, el tema de cómo me ordeno, el qué espero y el qué quiero, van a ser preguntas que nos vamos a tener que hacer ahora a partir de este cambio climático. A Chile también le toca. Como te decía, en Europa me tocó ver fruta deshidratándose en la planta que ni siquiera se alcanzó a cosechar. Entonces, eso también implica, tal vez, que voy a tener que hacer un ciclo más corto en España, un ciclo productivo, para poder alcanzar a cosechar en los meses antes de que vengan estas hot season súper altas y que me deshidratan las frutas y voy a perder. Voy a tener que trabajar en base a eso, voy a tener que empezar a hacer consideraciones. Es difícil hoy día hacer predicciones. Los mismos meteorólogos dicen, no sabemos cómo va a ser el próximo año, no tenemos un antecedente o qué viene después. Entonces, está complicada la situación. Yo creo que esto es como volver un poco atrás, pero no en cuanto a calidad, condición de fruta o en los parámetros que estamos fijando, porque eso ya cambió. Hoy día tenemos que trabajar con esos parámetros y enfocarnos en una estación productiva que nos permita tener la mejor calidad y condición en ese momento. Están probando para altas temperaturas cómo se van desarrollando las tasas respiratorias, el crecimiento y desarrollo de las plantas. Digamos, hay harta ciencia detrás. Hay mucha ciencia detrás de estos procesos y yo creo que de eso hay que tomarse de la mano, detrás de esa ciencia. Asimismo, hay exportadoras que están trabajando con esos programas y que ellos mismos están haciendo sus validaciones internamente. Yo creo que eso ayuda mucho. A mí me dio gusto ver, por ejemplo, este año en Perú, con toda la dificultad, que hay variedades que sí respondieron bien y que son hoy día las que están manteniendo un poco el flujo de kilos. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que mirar. De pronto, nosotros hay un gran abanico en la industria y siempre los programas muestran toda la cantidad de oportunidades, porque es lógico, hay mucho trabajo detrás y un costo gigante detrás de poder sacar una variedad al mercado. Pero también tenemos que mirar a veces, como alguien me dijo una vez, en las excepciones, los detalles a mi condición. Este año que fue difícil, ¿qué variedad se me comportó mejor? ¿Cuál fue la que me dio más kilos? A lo mejor ahí hay que apuntar los dardos. Porque también yo puedo pensar en lo que está haciendo mi vecino, pero a veces lo que está haciendo mi vecino no aplica a mi operación. Porque yo tengo una operación que a lo mejor al vecino le llueve más por donde está ubicado, si está más alto, si está más bajo, dependiendo en el mismo desierto, o yo puedo que esté un poquito más cerca de la costa y eso tiene una influencia distinta, que me cambia las temperaturas y todo. Entonces, yo creo que hay que ir mirando las excepciones. ¿Qué se comportó mejor este año? ¿Qué me funcionó mejor? Eso yo creo que hay que mirar. Y que es bien interesante, porque a veces tenemos la solución frente a nuestros ojos y la vemos, pero no la miramos, no la observamos. Mira, yo creo que Perú va a seguir bien, porque como tú bien dices, hay mucho trabajo y mucho profesionalismo detrás. Me encanta el hecho de que Perú trabaja en torno a desarrollos en muchas operaciones que son internos. Están poniendo mucha tecnología. Yo creo que parte importante de esto es la tecnología, porque nos permite en algunos casos no hacer predicciones a un año en temas climáticos o en temas de desarrollo, pero sí ir anticipándonos a distintos procesos. Eso para mí es fundamental. El hecho también de tener tremendos equipos. Hoy día muchas operaciones incluso tienen sus propios laboratorios para evaluar y analizar. Yo creo que ese trabajo es súper valioso y va a contribuir a que Perú siga creciendo. O sea, yo creo que esto puede ser un traspié, un año complejo. Yo creo que no hay nadie en la industria que pueda decir que nunca tuvo un año difícil. Sería, no sé, la excepción, pero más grande, porque todos hemos tenido años complejos. Me tocó estar en Polonia cosechando, viendo cosechas, al lado de la guerra. Entonces tú ves que son situaciones, y en Ucrania también están cosechando arándanos y uno los encuentra en los supermercados. Entonces, cada vez, si no es el clima como acá, allá fue la guerra. Y se sigue trabajando y se sigue produciendo y el año siguiente será mejor. Yo creo que la agricultura tiene mucho de eso en general, de ser resilientes. No es esperarse. Todos sabemos que a veces va a llegar un minuto en que no todo va a ser perfecto y que vamos a tener que tener la habilidad y la capacidad de salir adelante.